Se le pasó la mano con los polvitos. A Erz. No me refiero a los polvitos de lo que estábamos hablando ahora, me refiero a unos polvitos que se echó parece que en la pompa. Morenaza anda toda arrepentida de inflarse la cola porque me salió celulitis. ¿Y cómo se infló la cola? Katy Contreras se armó la cola a medida, gastó plata y resulta que después de todo esto, se arrepintió de haberse la inflado porque no puede ejercitar como a ella le gusta. Ella ejercita con una personal trainer que le hace fitness, TRX y todo para endurecer. Pero parece que el volumen del potito, su potito, el volumen del potito hace que no pueda estar donde ella quiera que esté. Ah, porque tiene que esperar a que venga ese periodo de recuperación, posoperatorio o posintervención. Y le salió celulitis, dice. La ex chica reality que está cada vez más alejada de los escándalos y la farándula, hace un par de meses, dos, se puso grasita en las pompas. Se compró varios colalés con refuerzo para estrenar la nueva anatomía, pero apenas cachó que tenía un poco de celulitis en la zona, se le vino el mundo encima. Ay, no da para tanto. ¿Cómo te pones grasa? Siempre queda celulitis. Ah, ya. ¿Cómo te pones grasa? No, no era cómo. ¿Cómo te pones grasa? Siempre queda celulitis y eso al principio no me gustó. De a poco se ha ido, pero no me agrada cómo se ve. ¿Lo explicó? Nos explicó la potoncita, dice. La potoncita. Sabes que siempre me he preguntado, no entiendo cómo te sacas grasa como del abdomen, cuando te haces la abdominoplastia, la liposupción, etc. Te sacas grasa del abdomen y te lo rellenas en el glúteo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer a veces tiene grasa en lugares que no tiene que tener y le faltan lugares que deberían tener. Pero lo que uno no quiere en el glúteo justamente es la grasa por la celulitis. Ah. Es como... ¿Pero qué te podéis poner? ¿Un relleno de qué? No sé, parece que el ácido ese... Espón que es inflada, no sé. El ácido dialuro... No, el... El... El metacril. El metacril. Y ese también ha tenido resultados desastrosos. Ay, bueno. Pero ¿cómo te pones grasa en el poto? Bueno, a parecer no es ella la única que se encontraría arrepentida de haberse hecho alguna intervención. Porque uno, la verdad es que sabes cómo entras al quirófano, pero no sabes cómo sales. Un poco más arruinada, eso sí. Veamos la siguiente nota porque destaca algunos personajes que han pasado por las mismas vicisitudes de la pobre Katy Contreras. ¡Su potito! Mucho se ha hablado del antes y el después de las famosas. Variadas intervenciones han cambiado de forma radical el cuerpo de nuestras celebrities criollas. La metamorfosis de algunas nos ha dejado atónitos y a diferencia de las orugas, ellos no han cambiado naturalmente y hemos visto cómo el proceso de cirugía evoluciona. Sin embargo, el resultado final muchas veces no es satisfactorio, por lo que muchas desisten y donde un día pusieron, luego han querido quitar. Operarme la nariz, esta parte de las mejillas y, bueno, la cintura, hacerme completa, un poco menos. ¡Entera! ¡Tendría que hacerme entera! Mi nariz. Porque la tengo torcida. La madurez del paciente en el sentido de que tenga una apreciación adecuada de los cambios que puedo obtener con una cirugía es muy importante y establecer ese grado en la entrevista que hace el médico al paciente para una buena relación médico-paciente es muy importante en un proceso de cirugía o un fin cosmético. Marlene Olivari es un claro ejemplo. En sus años mozos, la morena casi no tenía delantera. Posteriormente colocó implantes, luego mega implantes, los que pueden alcanzar un valor que va desde los 2 millones 350 mil hasta los 2 millones 600 mil pesos. Y ahora la morena redujo sus pechugas a un nivel bastante menos osado, lo que no es menor, pues el precio por disminuir puede alcanzar los 3 millones 900 mil pesos aproximados. Valentina Roth es una joven muy guapa, sin embargo muchos creen que ha abusado con las cirugías estéticas. Al parecer, tanto comentario caló hondo y hoy ha decidido reducir el tamaño de sus labios. Otra guapa de la farándula que se dio cuenta que en ocasiones menos es más. En el caso de los labios, la inyección de ácido hialurónico tiene un valor que va desde los 250 mil pesos y para invertir la situación se debe esperar a que el químico se reabsorba. Blanquita Nieves es un claro ejemplo de guapa con ayudita del bisturí. Sin embargo, en su caso es muy tajante al referirse al tema de las intervenciones. Hay que meditarlo bien, yo creo que en mi caso es netamente por trabajo, porque mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, entonces es importante invertir en él, no solamente en cosas de cirugía, sino que alimentarse bien, hacer ejercicios. Yo creo que si yo no trabajara en televisión no me hubiese hecho nada nunca. Lo que pasa es que se ponen, porque se ponen por vanidad, o sea, más que nada como para tener más, porque le sirve para el show y después van pasando los años y ya la pechuga grande va quedando incómoda, se van viendo como, no sé, es como que te veis más gorda la pechuga. Pamela Díaz siempre se ha caracterizado por cultivar un look muy sensual, por eso luego de dar a luz a su primera hija decidió aumentar su delantera a casi 500 cc. Hoy, con algunos años más, ha comentado en varias ocasiones que desea revertir esta intervención y así disminuir el tamaño de sus pechugas, dándole más elegancia a su figura. Hay mujeres que deciden colocar ese harto implante, en tu caso. ¿En algún momento has decidido revocar esto? No, jamás, jamás. Mis pechugas la verdad es que están increíbles, mira, van absolutamente con mi altura, con mi contextura física, así que la verdad es que muy contenta. Y nada, pues, mi pechuga está lejos lo mejor que tengo. Problemas no tengo, no me duele la espalda, no tenía problemas con mi prótesis, con mi implante, no se me caen. Y la verdad es que bien contenta. Mónica Aguirre es uno de los casos más reconocidos de mujeres que han intervenido sus labios. Cuando esto sucedió, y como todos saben, el resultado no fue el esperado, dejándola muy desconforme. ¿Pero qué tan difícil es revertir esto? Hay muchas mujeres, por ejemplo, que le inflan tremendamente los labios para tratar de eliminar las líneas verticales que aparecen en la piel sobre el labio. Eso es un error, porque lo que hay que hacer en ese labio es un peeling. Además de eso, tú puedes hacer un pequeño relleno para mejorar el contorno del arco. Pero cuando tú no tienes todas las armas, ni sabes todos los tratamientos, porque no eres la persona indicada para el tratamiento, tratas con tu inyección, hacer de la inyección la única chance y la mejor chance. Romina Salazar es otra madinqui que quiso embellecerse más y salió trasquilada. Esta argentina gozaba de una muy respingada nariz y tomó una mala decisión, pues la operó en la punta para corregir una pequeñísima imperfección. Al sacar el parche, supo de inmediato que el especialista que la atendió se sobrepasó y el resultado fue horrible. Una intervención para corregir la imperfección de la nariz va entre el millón doscientos mil pesos y el millón ochocientos mil. La principal causa por la cual el paciente no siempre puede tener un resultado adecuado tiene relación con la comunicación entre médico y paciente. Y muchas veces se debe a una falsa expectativa del paciente. Según un estudio reciente, los jóvenes en Chile a partir de los 13 años están decidiendo ingresar a la pabellón con el fin de corregir principalmente su nariz. Conducta que los especialistas insisten en describir como poco apropiada, dado que el esqueleto de un menor se encuentra aún en crecimiento. Ya lo sabes, si quieres operarte para verte más bella y sacarle partido a tu figura, medítalo antes de que el arrepentimiento venga por ti.